¡Suscríbete al canal! 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 de trabajo para hacer un disco, entonces tenerlo ahí y no poder salir a mostrarlo fue durísimo y creo que muchos tuvimos que auto gestionarnos, admitir, acomodar un teléfono y aprender a las distancias, no saturar los micrófonos, fue una experiencia divina pero la verdad que uno extraña tener al público de frente, mirarle a la cara, saber qué es lo que siente todos, no todos los artistas, no sólo el que canta sino el que baila, el que actúa, uno necesita del público y bueno y el público necesita de nosotros así que bueno fue bastante duro. Y también vimos que algo que se me vio bastante más que todo lo que fue la pandemia fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales que también han sido otro medio donde usted como artista se pudieron promocionar. Cuéntanos Andrea cómo estás interactuando en las redes sociales. Mira la verdad yo sigo siendo una aprendiz, soy muy chapada, la antigua como decimos aquí en nuestro país, no sé cómo le dicen ustedes pero yo estoy de la vieja escuela donde creo que el chat era lo máximo que llegaba a mi alcance y hoy este tener que aprender a estas cosas de la transmisión en vivo como te decía recién de acomodar bien la cámara, muchas de mis grabaciones seguramente han salido pata para arriba porque no sabía del vertical, el horizontal, pero fue una experiencia divina. Yo la verdad agradezco a las redes sociales porque a través de esto pudimos comunicarnos no sólo con el público sino con la familia y dar a conocer en este caso mi material que lo hice por todas las plataformas digitales, ya sea Deezer, Spotify, YouTube, Instagram, así que yo estoy feliz, les súper agradezco a todos los que comparten porque uno necesita obviamente de eso que nos escuchen, que nos vean, bueno hoy estar en este hermoso país hablando de mi disco para mí, yo ya estoy feliz, gracias, muchas gracias, porque uno por ahí no se imagina que a semejante distancia nos estén escuchando y algo que uno lo preparó con tanto amor como es este disco mensaje para el corazón. Así, Andrea. ¿Qué aprendiste en esta pandemia? Uff, creo que todos hemos aprendido sobre todo a valorar, eso sería, para mí yo aprendí a valorar, ya no me importa nada porque solo me importa valorar el tema de poder hoy hablar, tener mi salud, hay gente de que ha quedado con secuelas, que le costó volver a cantar, respirar, el oxígeno, no, no, la verdad que uno aprende a valorar, después de esto que hemos pasado tan duro, la vida. Así que, ¿qué me dejó a mí de enseñanza sería eso? Valorar la vida, valorar los afectos, y después está el resto, ¿no? Porque uno sí es esencial, lo económico, obviamente, el trabajo, pero si no tienes vida y no tienes el verdadero afecto, creo que no sería. Así es, Andrea. Y hablando también de sencillos y de lanzamientos que has tenido, uno de los lanzamientos que lanzó fue Vamos a Chaiar. Cuéntanos un poco de este sencillo. Vamos a Chaiar, participa mi padrino, Miguel Gómez, que es el que relata ahí, se dice, La luna bajó del cerro y entró por la calle larga, con un tambor bajo el brazo de una copla enamorada, para cantarle a la rioja no hace falta buena voz, un bombo, una guitarra y un poco del corazón. ¿Qué frase más hermosa? Porque la chaya es algo que a nosotros como riojano, es el himno nuestro, ¿no? Y es una manera de decir lo que pensamos en ese momento. Entonces, Vamos a Chaiar es una poesía muy bonita, rescatada, que se hizo esta chaya con este hermoso prólogo que lo han escrito poeta riojano, donde poder, de alguna manera, mostrar el paisaje de la rioja en esa poesía. Así es, Andrea. Otro pensamiento que Tomás también tuvo más adelante fue Mensaje para el Corazón. Cuéremelo un poco también de esto. La huella que nos brinda el corazón, endiablada las estrellas pintaban cielos de amor. En latidos de la tierra los hombres perdurarán. Mensaje para el Corazón, como te decía en un principio, es una chacarera de Enrique Marquetti. Cuando no encontraba de qué manera entrelazar estas dos provincias que me unen, que es la provincia donde nací, que es La Rioja y Santiago, donde vivo, donde elegí vivir ya hace 20 años. Mensaje, yo quería dejar un mensaje. Justo estábamos viviendo momentos de cambio, momentos duros. Entonces, el título dije, y me vino de 10 a chacarera, que aparte de que es bella, el título de Mensaje para el Corazón, porque creo que lo único que quería dejar era lo que mi corazón quiere interpretar, al unir estas dos provincias, estas dos culturas, que son muy parecidas, pero sobre todo al mostrar, porque el disco también tiene, por ejemplo, un chamamé, tiene no solamente cosas de Santiago y de La Rioja, sino el folclore en sí, entonces por eso, Mensaje para el Corazón como título, y bueno, esta carrera maravillosa de Enrique. Así es, Andrea. Otro mensaje que también tuvo más adelante fue Caminos Paralelos. Cuérenos un poco también de esta música. La lluvia derramó la bendición, como gotas cristalinas que abrazadas por el sol, destellamos los colores del amor, cielo azul seré. Bueno, Caminos Paralelos es como que lo quieran interpretar, ¿no?, pero Caminos Paralelos es una etapa de mi vida donde yo decidí, de alguna manera, mostrar mi nuevo camino, porque habla de un amor que decide darle lugar al otro amor y tomar cada uno de sus caminos, ¿no? Pero lo podés interpretar como quieras. Yo realmente venía de conformar un grupo de mujeres que era una orquesta femenina que teníamos, ñañas puras, que significa entre hermanas, y lanzarme nuevamente solista era como que tenía, tomar mi nuevo camino y más que nada así. Pero es una hermosa samba, se la recomiendo para aquellos que están buscando o dejando ir aquello del pasado y empezando un camino nuevo, Caminos Paralelos de Juan Gómez, una hermosa samba. Así es, Andrea. Más adelante también vemos que otro lanzamiento que también tuvo y también con un videoclip fue como ejercita Silvia. Recuerden un poco también de este ejercicio. Como Florcita Silvestre es de, bueno, no sé si lo ubican a Sergio Galleguillo, por los amigos de Rioja. Bueno, su hermano, Carlos Galleguillo, escribe este guay, ¿no? Y, bueno, cuando le digo que estaba grabando mi disco, él pasa esta canción, este guaynito, para que yo lo grabe. Y, bueno, es una hermosa interpretación porque yo justo, mi hijo nació en marzo y en pleno enero y febrero estaba ahí, que ya los tenía, no lo tenía. Entonces habla de algo de eso, no habla del amor, cuando uno lo conoce al amor en esa zona de las quebradas, de las montañas, de los cerros. Coincidió mucho hasta con los ojos de mi hijo. Tengo mi hijo de ojos claros. Entonces, a mí, a mí por eso digo que cada uno interpreta y le llega la canción, dependiendo en el estado que estábamos, ¿no? Pero a mí me llevó justo a eso, al nacimiento de mi hijo, a sus ojos, al amor que hubo en ese momento para que él venga al mundo. Así que, como Florcita Silvestre, en mi caso fue dedicado específicamente a mi hijo Agustín. Así es, Andrea. Más adelante también vimos que otro lanzamiento que tuvo, pero esta vez en colaboración con Marcelo Toledes, No vas a creerme. Cuéntanos un poco de esto. Ayer te he cantado, así como cantan los enamorados. Y se va la segunda, Toledo. Todas las letras son matadoras. No vas a creerme lo triste que ando. No quieras creerme. Qué barba. Qué letra. Sí, esa chacarera, yo creo que no sé qué me anda pasando. Voy a analizar ahora esta encuesta. Porque la verdad que ahora que veo las letras son matadoras. Sería la pimpinela del folclore, una cosa así. Sí, no vas a creerme la hermosa chacarera que comparto con mi amigo y compadre, Marcelo Toledo. Bella chacarera. Bella chacarera. Una chacarera rescatada porque es bastante viejita. Del local del Carmen Torre. No vas a creerme. Así es, Andrea. El más adelante también, otro lanzamiento que también tuvo fue Monte Minenario. Puedes un poco también de este sencillo. Monte Minenario también, bueno, yo he crecido con el folclore de los manceros santiagueños, ¿no? De hecho, Marcelo Toledo es su hijo, su papá ha sido parte de mi familia siempre, que es Alito Toledo. Entonces, uno ha crecido un poco con ese folclore, con esas letras. Y de alguna manera he llevado al disco un poco de mi niñez, un poco de mi infancia, un poco de la adolescencia. Y bueno, Monte Milenario está dentro de este repertorio que es el que yo hago y que defiendo que es el folclore tradicional. Así es, Andrea. Andrea, a lo largo de tu carrera me imagino que has tenido varias añadas que hayan pasado en algún concierto. ¿Nos podías contar una añada que hayan pasado en algún concierto o un show? Muchas, pero sí hay una que fue una pandemia. Bueno, estamos con las mujeres luchando por un espacio, por esta ley de cupo, por esta cosa de que es muy feo llamarle una ley de cupo, porque es como decir un porcentaje de, no me gusta a mí realmente decir que nos merecemos ser parte de un porcentaje, sino deberíamos ser equitativo en todo, ¿no? Las mujeres y los hombres, o sea, no tengo nada en contra de nadie, pero sí no me gusta eso de ser un porcentaje, de que exijan un porcentaje para el espacio de la mujer en los escenarios. Y me gustó cuando estábamos ahí que no se podía hacer espectáculos, yo gestioné un espectáculo en Rioja donde lo hice con hombres. Doctor Garnier, entre otros, Gloria de la Vega, y fui yo. Entonces cuando me tocaba subir a mí, me cortaron el sonido, y era porque querían, quería que vaya uno de esos hombres, querían que vaya antes que yo. Entonces, como yo también soy bastante guapita, no me importó nada, y me largué a cantar a capella en mi espectáculo, espectáculo que yo lo armaba, mirá si yo iba a decir, no, esperen aquí, para la música. Así que, me puse al frente del escenario, a capella y a garganta nomás, y pude empezar mi espectáculo como estaba previsto, con el horario que tenía que ser, y bueno, por supuesto, después compartí el escenario con mi compañero, que no tenía la culpa, sino que la gente del lugar, que organizaban, digamos, la parte de sonido, ellos querían que sea de otra manera, y bueno, y yo hice respetar mi espacio como corresponde, pero bueno, después, son cosas que pasan, creo que a todos en algún momento, hay gente que queda con la gana de seguir escuchando, pero como son tantos artistas que hacen cantar dos temas, y te cortan el sonido, te bajan del escenario, te cierran, es parte del folclore este, de los eventos que lamentablemente nada que ver tienen con los artistas, pero bueno, o con los músicos, son hermosas anécdotas que te enseñan a por ahí tener otra paciencia. Yo estaba cansada ese día, y bueno, dije, no, ya está, ya estoy aquí, quiero cantar, y agarré mi caja y me puse a cantar. Ah, sí, amiga, ¿nos podías cantar un pedacito de Caminos Paralelos? Oh, si me marcho no preguntes qué sucede solo, quiero que comprendas que tomé la decisión, de volar hacia otro cielo como el polen de la flor, con el viento voy en busca de otro amor, sé que creceré con el vuelo y las caricias de otro sol, no han quedado ni chencores ni palabras por decir, anda y vuela, viaja donde quieras ir, por caminos paralelos diferentes entre sí, tal vez anden los recuerdos por allí. Este fue el final de una historia que jamás debió empezar. Andrea, ¿qué proyectos tienen para más adelante? Bueno, por ahora es continuar con esto de poder mostrar un mensaje para el corazón y por supuesto de lograr nuestro espacio y que la gente nos conozca, ¿no? Yo ojalá todos nos den la oportunidad de dar a conocer nuestro material, de poder ir con mis compañeros, ¿por qué no? A tu hermoso país, que la verdad que va a ser un placer para nosotros llegar y mostrar nuestra música, nuestra música y bueno, y esto que tenemos, venimos trabajando hace bastante y que bueno, que está con muchas ganas de salir de aquí, de Argentina, así que ojalá se dé pronto nuestro encuentro y nos abracemos, Carlos, y nos cantamos Camino para el Éxito. Así es, Andrea. Y por último, Andrea, ¿qué mensaje le diría a las personas que te siguen y también a los que nos están viendo? Bueno, mi mensaje es de que iban todo el día como si fuese al último y que aprovechen decirse todo lo que tengan que decirse y de quererse todo lo que puedan quererse y de perdonar sobre todo a aquel que tenga algún enojo porque nos vamos y venimos a esta vida con lo opuesto y es muy feo sonreír y ser feliz con lo que tenemos que son los afectos, las familias que decía recién de poder y tener vida, ¿no? tener vida, solo con el hecho de abrir tus ojos hoy poder yo decirles que los quiero que gracias, agradecido es lo máximo que le puedo pedir a Dios, a la vida es esto, así que muchísimas gracias Ecuador gracias por este espacio y bueno, Andrea, Bustamante ojalá pueda en algún momento llegar ahí y por qué no recorrer el mundo con este hermoso mensaje para el corazón así, con eso esperemos que muy pronto puedas venir acá a Ecuador y darnos un gran concierto que sabemos que lo sabes hacer gracias Andrea, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? bueno, yo figuro como Andrea Bustamante en YouTube si no Andrea Bustamante 03 en Instagram si no como Andrea Bustamante mensaje para el corazón en cualquier plataforma Deezer, Spotify la que se les ocurra está el disco ahí completo así que va a ser un placer que escuchen que bueno, obviamente puedan ver el trabajo que el arduo trabajo que venimos armando con los muchachos ya con Marcelo Gómez con Mariano Díaz con Wally Morales con Eduardo Mizoguchi con Eduardo Yamire bueno todos los compañeros que están participando Oscar Gorocito también en este hermoso disco y por qué no en los próximos te vendrán así es Andrea bueno Andrea para nosotros fue un gran honor que nos hayas acompañado en esta noche esperemos más adelante en tu siguiente lanzamiento tenerte nuevamente invitada gracias sí seguro ahí estaré Carlos te voy a ir a dar un beso gigante cuando te ve así es Andrea y también agradecer a Maxi Producciones que fue el que nos hizo posible tenerte en esta noche no, por supuesto de mano de Maxi Producciones voy si no, no voy no, Maxi es un genio la verdad que se juega mucho por este trabajo y por el trabajo de todos de la gente que está trabajando con él él es en nuestra mano derecha y así que a Maxi le agradezco haberte conocido y bueno y por qué no nuestro pronto encuentro gracias Andrea y en esta noche nos acompañó este gran talento internacional del Flor Argentino esperemos muy pronto tenerte más adelante Andrea de Indica hasta la próxima hasta la próxima bye bye